La música está tocando Y yo contigo bailando No sé qué me está pasando ¿Qué me estoy enamorando? De ti, de ti Te hablo cirquita al oído Te digo que pienso en ti Que cada vez que te miro Me enamoro más de ti De ti, de ti Estás tan hermosa Todo eso y mil cosas Quería sacarme esto dentro de mi corazón Se te nota en la mirada Lo que sientes por mí Y aunque tú no digas nada Me enamoro más de ti De ti, de ti Me enamoro más de ti Te hablo cirquita al oído Te digo que pienso en ti Que cada vez que te miro Me enamoro más de ti De ti, de ti Estás tan hermosa Todo eso y mil cosas Quería sacarme esto dentro de mi corazón Se te nota en la mirada 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 Que lo que sientes por mí Y aunque tú no digas nada Me enamoro más de ti De ti, de ti Me enamoro más de ti Que lo que sientes por mí Te nota en la mirada Se te nota en la mirada Me enamoro más de ti De ti, de ti ¿Qué es tu voz? ¿Qué es tu voz? Para tu voz? ¿Qué es tu voz? ¿Qué es tu voz? ¿Qué es tu voz? ¿Qué es tu voz? Gracias por ver el video.